Refaccionarán el CNC. Los primeros días de marzo se iniciarán las refacciones en el Colegio Nacional de la Capitán. La inversión estimada ronda los 1.665 millones de guaraníes. Para las obras se calificaron a 23 empresas para construcciones, ampliaciones y reparaciones de establecimientos educativos. Estas labores fueron adjudicadas a la empresa del ingeniero Julio César Gómez Rodríguez. Escuelas clausuradas. Son en total 60 las instituciones educativas clausuradas por el MEC debido al riesgo de derrumbe. Para que los niños y adolescentes no pierdan clases se implementarán aulas, móviles y carpas. Este miércoles se registró un nuevo caso de derrumbe de una galería mientras albañiles se encontraban apuntalando un pilar de cemento. Ocurrió en el Colegio Augusto Roabastos en el Área 1 de Ciudad del Este. El precance dejó tres albañiles heridos. Amenaza del ISIS. El Estado Islámico escaló su ataque contra clérigos musulmanes que se oponen a la organización. En un nuevo y reciente comunicado difundido y titulado en árabe, comenzamos la lucha contra los líderes apóstatas de la incredulidad. Piden asesinar a un grupo de prominentes teólogos y líderes religiosos. Descubre un nuevo sistema solar. Científicos de la NASA hallaron alrededor de una pequeña estrella, un fascinante sistema de siete planetas del tamaño de la Tierra, que representa el terreno más prometedor hasta la fecha, para analizar si hay vida más allá del sistema solar. Los siete planetas más cercanos a la estrella, probablemente rocosos en el que puede haber agua líquida, y tres de ellos están en la llamada zona habitable, por lo que son candidatos especialmente prometedores para albergar vida.